Y así quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, take my diner- Que río, no sé, amor I love a pechino primero Loca, loca 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 Angels don't cool at night Think the world's gonna fly How else would I do that? I've been drawing pray books with some angels sitting on the arch I ripped apart the wings and hearts So when it's dark and colors pass, they die I got Technicolor brain coats And cardigans with holes in half of them It's all What happened with the one who said that he loved you? Has it gone and left you illusioned? Dicelo Andy Don't touch me knowing that you're alone Let's enjoy the love That nobody's met, ni friends, ni family Lo muestro por siempre, como dice la Biblia Mi alma gemela, mi media naranja En mi corazón, tú eres la que manda Tiene el alma de una niña pero el cuerpo de mujer Nunca comprendió la vida ni la quiso comprender Siempre tiene lo que quiere y consigue lo que quiere si no lo puede obtener I told the witch doctor I was in love with you I told the witch doctor I was in love with you And then the witch doctor he told me what to do he told me O N U I I I sing-chan-wan-wan-wan-wan-wan-wan-wan-wan-wan-wan-wan-wan-wan-wan O N U I A I'm sorry I'm sorry ¡Gracias! 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 ¿Una pasarela? ¿Estás tomando la pasarela? Sí, no. Una cosita chiquitita bien bonita, miren esos chiquititos y una cosa grande. Una cosa grande y una cosa chiquita. ¿Eso qué es? ¡Gracias! Bueno, aquí están los pollos. No quiero que me lo vuelva a gustar más. Nada, nada. Mira, ahí está la guambita, ahí está la otra. Y... Mejor para mí. No, yo no me lo quiero dar. No, yo no me lo quiero dar, es para mí. No. No, porque me lo dieron a mí. Se lo mandaron. Mentira, se lo mandaron a ustedes. Es para las cuatro, que se lo mandaron a las cuatro. No, para las cuatro lo mandaron. De todas las cuatro. No, no, no lo traes. A ver, miren para acá por lo menos. A ver, miren para acá por lo menos. Cuidado, cuidado, corre para allá porque viene ella. a ver, miren para acá. Fía, mi amor fía. Ahí va una peladita que ha conmigo. Ahí va una peladita que ha conmigo. Ahí va una peladita que ha conmigo, por favor. No me veas a calabita No me veas Listo Listo, ya, ya, ya No, ya lo metí No, ya lo metí No, ya lo metí No, no, ya lo metí No, que estoy grabando Esto es para leche No, el azúcar Típico, te estaba tartando ya ¿Cuántas? Una lira ¿Toda? Una libra Claro, otro poquito más ¿Y eso? ¿Por qué no le cuento? ¿Veis de cuándo ya? Vamos a pasar una leche Míra, sí Ay, sí Míra, sí ¿O por qué te iba a decir ratatún? La revuelvo Duro Eso tenía que quedar Y nosotros le damos una negra No, Miley Quita esas asquerosas manillas ¿Qué piensas? Dejar a la harina A toda esa vaina Dejar a la harina aparte Eso sí, había que dejar un poquito Mira, está ahí No, no, chuchurria Diga chuchurria No, 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 no me gusta Bueno, digan popó Saluda Saluda Estoy grabando Saluda ¡Uh! Los sobrinos hacen que todo duela menos Míra, te encontré Fiel con fiel El corazón se me desarma Me haces bien Para describirte a mi hermanita Que se me acaba el mundo O sea que un día me la quitan Pensando en cada momento Que he vivido a tu lado Del tiempo de tristeza Pero lo hemos superado Tenerte como hermana Pa' mí es una bendición Agradecida con mis padres Pero más con Dios A veces la molesta Y le digo que se adoptada Acá donde nos ven No nos parece muy nice Se me viene a la memoria De todos los recuerdos De los momentos lindos Y todos los desacuerdos Que siempre resolvemos Con gritos y amenazas Aún con muchas cosas A ti nadie te reemplaza Quiero decirte esto Y repetitelo siempre El amor que yo te tengo Es puro y permanente Prometo estar contigo En todas tus etapas Quiero llegar a vieja Y vivir de nuestra infancia Diciéndole a mis hijos Que se me vengan los recuerdos Para poder contarles Hasta a mis propios nietos Lo lindo que es tener A mi lado una virtud Mostrándole tus fotos Para mí eso eres tú Alguien maravilloso Y difícil de encontrar O yo a la persona Que te pueda lastimar Sos el mejor regalo Desde muchos años atrás Llegaste a mi vida Liberarme de la soledad Deseo que encuentres La mayor felicidad Alguien que te valore Y te cuida Y mucho más Eres lo más preciado Un tesoro Un diamante Soy esa persona Que jamás dejará de amarte Vives en mis sueños Hermana Siempre voy a llamarte Olvidarte Nunca, nunca Abandonarte Bendiciones Para describirte a mi hermanita Que se me acaba el mundo Si algún día me la quitan Pensando en cada momento Que he vivido a tu lado De tiempo de tristeza Pero lo hemos superado Tenerte como hermana Para mí es una bendición Agradecida con mis padres Pero más con Dios A veces la molesta Y le digo que se adoptaba Acá donde nos ven No nos parecemos nada Y se me viene a la memoria De todos los recuerdos De los momentos lindos Y muchos desacuerdos Que siempre resolvemos Con gritos y amenazas Aún con muchas cosas A ti nadie te reemplaza Quiero decirte esto Y repetitelo siempre El amor que yo te tengo Es puro y permanente Prometo estar contigo En todas tus etapas Quiero llegar a vieja Y vivir de nuestra infancia Diciéndole a mis hijos Que se me vengan los recuerdos Para poder contarles Hasta a mis propios nietos Lo lindo que es tener A mi lado una virtud Mostrándole tu foto Para mí eso eres tú Alguien maravilloso Y difícil de encontrar O yo a la persona Que te pueda lastimar Sos el mejor regalo Desde muchos años atrás Llegaste a mi vida A liberarme de la soledad Deseo que encuentres La mayor felicidad Alguien que te valore Y te cuida Y mucho más Eres lo más preciado Un tesoro Un diamante Soy esa persona Que jamás dejará de amarte Tú vives en mis sueños Hermana Hermana Siempre voy a llamarte Olvidarte Nunca, nunca Abandonarte Bendiciones Bendiciones Para describirte a mi hermanita Que se me acaba el mundo Si algún día me la quitan Pensando en cada momento Que he vivido a tu lado Del tiempo de tristeza Pero lo hemos superado Tenerte como hermana Para mí es una bendición Agradecida con mis padres Pero más con Dios A veces la mano